Son 135 kilómetros de vías secundarias a las cuales se les está realizando mantenimiento. Urrao Betulia, donde se intervienen 37 kilómetros. Urrao La M, sector Pavón, 38. Hacia Altamira, donde aún no se ha llevado a cabo 30 kilómetros. Y una de las más beneficiadas que genera uno de los corredores viales más importantes, Urrao Caicedo, 32. Este proyecto oscila en los 800 millones de pesos, de los cuales 392 eran los aportes de la gobernación. Estos eran destinados para la arrocería y la limpieza de obras y para la compra de material. Y la alcaldía lo que debía colocar era un valor de 400 millones y algo aproximadamente, no recuerdo el valor exacto, que está representado en hora maquinaria. Dentro de las actividades que se desarrollan está el retiro de derrumbes, compactación de materiales, limpieza de obras de drenaje, actividades de conformación y rocería. Que esa yunta, que esa cooperación entre el ente territorial municipal y el departamental, lo único que hace es beneficiar a la población del municipio de Urrao.